¡Aquí los sinfieles! Pero que hay más de los sinfieles, ¿sabes? ¿Dónde está? ¡La gente más tarde! ¡Cantando! ¡Cantando! ¡Aquí está la ancha de amigos! ¡Aquí le das la mano al día de la mancha más tarde! ¡Aquí le das la mano al día de la mancha más tarde! ¡Aquí está la mano al día de la mancha más tarde! ¡Aquí le das la mano al día de la mancha más tarde! ¡Aquí está la mano al día de la mancha más tarde! Si el borracho está volviendo, es para no perder mi corazón. Alguien me importa si se está grabando, es para no perder mi corazón. Alguien me importa si se está grabando, es para no perder mi corazón. Alguien me importa si se está grabando, es para no perder mi corazón. Así lo eres tú, así lo eres tú, sabes de mi amor que me suena. ¡Uuuh! ¡Eso es mi amor! ¡Ay, pero qué lindo es el chico! ¡Soltero! 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 ¡Gracias! 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 Hoy estamos, recapitulo f tehdidos Una visita muy bonita, ¿no? Una visita. Sí, claro. Contamos con la presencia. Al revés, al revés. Tiene que hablar, tiene que hablar. Qué hermosas flores. Para mí. Es de parte tuya. Julio Chávez. ¿Quién es Julio Chávez? Ah, está encima. Tú como te llamas. Ronald Flores. Hay un mensaje. El amo de Flores. A él por vos. Le pregúntale, mira. Me gusta lo que él se dijo. Dos. Ronald Flores es mi enamorado. De las canciones de San Francisco de San Francisco. También, muchas gracias. Por favor. Te agradezco. Te agradezco. Gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es el nombre? ¡Qué bonito regalo! Desde que escuché tus canciones, quedé encantado. Hoy que te tengo presente, veo mi sonrisa y es como si fuera el mar. Luego veo tu mirar y es donde quiero navegar. Julio Chávez, Roda Núñez, un poquito desmega y si no, no has cambiado. ¡Oh! Todo un poder de Yadita Vicente. Es el cariño, es el aprecio que hoy recibes. Yadita Vicente es importante para ustedes. Porque Yadita Vicente vino a cantar a toda la gente, a toda su hinchada, ¿eh? ¡Yadita Vicente! ¡Yadita Vicente! ¡Yadita Vicente! ¡Yadita Vicente! Espérenme. Espérenme. Yo voy a meter esta canción, no vas a cambiar a pedido de... ¿Y lo vas a dedicar? Sí. A pedido de Julio y Ronald. Por favor, a pedido de Julio. A pedido de Julio. ¡Aita, estamos en el Himalá! Julio. Solo quiero decir a los dos que a pesar de que están pasando un mal momento, en estos momentos, sigan para adelante. ustedes tienen una carrera muy bonita así que sigan para adelante les deseo todo lo mejor y muchos éxitos, bendiciones que ya los bendiga eso es amor, eso es amor que bonito, carita dice espérate no, no, no gracias, amo las flores pero mire, vamos a cantar si, voy, continuo voy a cantar a esta noche como he hecho por antes si no me voy a dar una percierta porque se la voy a coger adelante listo esta canción que llevamos título no vas a cambiar va a decir para todas aquellas personas hola chicos que las veces tenían la esperanza de que esa persona que querían mucho iba a cambiar estuvieron a su lado uno, dos, tres, cuatro, cinco años pero desgraciadamente nunca cambió porque el infierno nunca cambia solo descansa hola hola el infierno para ella para ella para ella para ella para ella no se no se cambia lo Yo ya no te quiero, yo ya no te quiero, por ti por ti Y tú quieres, yo perdí mi tiempo, y cuando vas a mi reloj Y yo ya no te quiero, yo ya no te quiero, por ti Y tú quieres, yo ya no te quiero, por ti por ti Y tú quieres, yo ya no te quiero, por ti por ti Y tú quieres, yo ya no te quiero, por ti Y tú quieres, yo ya no te quiero, por ti por ti por ti ¡Gracias! 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 Música La Baila 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 La Baila